Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, como decís, es una locura realmente. Mi debut fue Corvette Racing, la primera vez corriendo para una fábrica, para una marca, así que, bueno, muy muy contento, hicimos un gran trabajo toda la semana con el auto. Fue difícil la verdad, porque bueno, fue hacer triple steam, la carrera fue muy duro acá en Cybring, pero bueno, todos los mecánicos, las paradas en boxes, mis compañeros hicieron un gran trabajo, y bueno, pudimos llevarnos la victoria, así que... Además el respaldo de tus compañeros, especialmente de Nick Carlin, que es un ingroso, y que te hizo correr 3 horas 35, permanentemente te están mimando, yo veo, es como que te han tomado un poco, así como especie de padrinazgo, y te pida mucho y hay que destacarlo porque es un consagrado. La verdad que sí, yo, bueno, me está pasando ahora, por ejemplo, que bueno, cuando llegué y me dijeron que iba a convertir auto con él, es medio que son las personas que yo miraba por tela hace unos años, ¿no? Te estoy hablando cuando tenía 14, 15 años, y los sigo mirando hasta el año pasado, como, ¡guau, mirá qué groso! Entonces, nada, compartir auto con él, compartir todo, porque recluso en la misma casa, y bueno, la verdad que medio que me está ayudando mucho, es muy buena onda en ese sentido, y me explica, me enseña, no solo arriba del auto, sino abajo del auto cómo manejarme, cómo gestionar mi carrera y bueno, muchas cosas, así que, nada, la verdad, un genio, ven también, hay una muy buena atmósfera entre los pilotos, que es muy importante, y bueno, creo que eso también se vio hoy en la vida. Ganaste las 24 de Daytona, ganaste las 1000 millas de Cybring, mañana tenés las 12 horas de Cybring, ¿qué comienzo de año? Sí, la verdad que sí, espectacular, empezar con la victoria en Daytona, ahora ganar las 1000 millas de Cybring con Corvette, en la... Oficial, Corvette, en la tierra. Garra de Corvette, la verdad que es increíble la cantidad de fans que hay, con gorras, con remeras, que te pierdan un córgrafo, se siente mucho, digamos, el aguante de la gente, así que, nada, muy feliz, muy contento, estaba muy nervioso, todo lo que decía antes de la carrera, porque siento que después de la carrera, más que felicidad, me da un peso encima de poder cumplir y, bueno, y rendir bien para lo que es una fábrica, lo que conlleva, este fue siempre mi sueño, así que, nada, muy contento. Decidieron correr más que ninguno otro de los otros 3, ¿cómo estás físicamente para mañana? Bueno, la verdad que sí, tengo que decir, mi cabeza sigue todavía como rebotando bien mi cerebro, porque de todos los baches que hay acá, veníamos todo el tiempo así durante 3 horas 35, creo que era bueno. 3 horas 35. Bueno, la verdad que, nada, ya al final de las... Cuando estaba terminando, que iba a ser la segunda hora, ya me sentía cansado y dije, bueno, espero que, listo, por ahí me va a sentar un poquito más. Me dije, Nico, ¿puedes hacer otra vez más? Respire hondo y dije, bueno, dale, lo tenía que hacer, no puedo decir que no, y bueno, fue duro, pero bueno, lo logramos, así que muy contento. Y mañana, no sé, ahora quiero dormir, y bueno, mañana tratar de dar lo mejor, y pasar mi semana, lo tomo como un desafío personal, físicamente, y bueno, también deportivamente, así que va a ser divertido, pero bueno, contento de haber arrancado con el Fideric. Allá atrás hay unas fotos de Fangio, que ganó dos veces las 12 horas de Cibri, vos ya tenés un trofeo de haber ganado en Cibri, en el Mundial de Endurance, al igual que Fangio allá por el 56. Disfrutalo, Nico. Muchas gracias, la verdad que sí, cuando vas a decir esas cosas es una locura, así que estoy muy feliz. Bueno, le quiero agradecer a Top Corvette Racing, a ustedes por venir por la cobertura, bueno, también a mi familia, más que nada, a mi mamá, a mi papá, a José, a Mariani, que es gran parte de estos, más vida, que es mi esponso desde que soy, súper chico, y si no, yo no estaría acá. Así que bueno, a todos ellos, un abrazo grande. Y compartir con Pecho, y Mariani y Minos, que ha quedado la victoria de los dos. Sí, recién estaba pensando, hace 10 años yo iba a las carreras de Cibri con mi papá, y le pedía fotos, y tengo fotos con él, de hecho que se las tengo que mostrar, hace 10 años yo era más chico, y nada, y ahora estar compartiendo con él acá, la conferencia de prensa, ganando los dos en el juegue, que es posible, y es una locura.